La relación emocional de las mascotas con sus amos son verdaderamente increíbles y no dejan de sorprendernos. En este caso, los perros y el amor que tienen hasta sus dueños, incluso hasta después de la muerte. Este es un caso gráfico de esto que estamos contándoles. Milo, Poncho y Pellejo, en todo momento evitan separarse del cuerpo de su amo, quien acababa de morir al tropezarse y golpearse con el filo de una vereda en un mercado de Huancayo. Le decían el chino, un abuelo indigente que nunca se separó de sus perros ni aún después de muerto, cuando lo suben a la tolva. Poncho trepa la camioneta mientras que Milo y Pellejo siguen sin entender a dónde se llevan a su amo. Esta conmovedor escena ha entristecido a toda la población. La historia se vuelve aún más conmovedora cuando el vehículo inicia su partida hacia la morgue. Los tres animales corren detrás de la persona que en todo momento les dio cariño y protección. Lo más sorprendente ocurrió en este semáforo, cuando Pellejo parece suplicar a las personas a bordo que no se lleven a su amo. Estas imágenes nos demuestran una vez más que los perros tienen grandes sentimientos. Su lealtad es a prueba de todo, sin exigir nada a cambio. Sin lugar a dudas, es el mejor amigo del hombre.